Estamos haciendo un ensayo general con todas las escoltas, van a ser 90 escoltas que se van a banderar, van a participar 6 bandas de guerra y va a estar la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal y ahorita todavía estamos ensayando para que todo saquen muy bien. Va a participar Educación Especial, 23 jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias, universidades y algunos grupos de la asociación civil, principalmente el gobernador y con él algunos invitados que vienen de Ciudad Victoria, un dependente de la Secretaría de Gobernación por parte del señor Osorio Chón, el alcalde, su esposa y los funcionarios municipales. Y este es un evento cívico-militar, pertenece al gobierno del estado y al municipio y a la federación, pero estamos haciendo conjunto con Sedena para que sea un evento cívico-militar.